Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Soy Jos Herrero y estoy aquí de vuelta con la guía del 100% de Lego Los Increíbles Que os estamos subiendo en el canal y como podéis ver nos encontramos en este caso en una nueva zona Que no es otra que el distrito financiero de Munisever Así que lo primero que vamos a hacer es, tenemos aquí un ladrillo muy alejado de todo Vamos a colocar un marcador, vamos a cambiar un momentito aquí de Electrics a Mister Increíble Y vamos a cambiarlo por Splashman, por si acaso, para ir en busca de ese ladrillito dorado Vamos allá, vamos a volar como nunca La verdad que tenía muchas, muchas ganas de seguir con la guía, eh Os lo puedo decir que me está encantando el juego, me está divirtiendo mucho y eso es buenísimo Pero ahora vamos a ver, lo que quiero es, a ver, baja, ahí está Aquí lo tenemos, vamos a ver lo dicho, como vamos consiguiendo todo de un nuevo sitio Ya sabréis que tendréis que añadir un ladrillo menos al contador Porque hay uno de la zona de Munisever exterior que lo cogí sin querer Y esa zona me la quiero dejar para el final, vale Lo dicho, vamos aquí a seguir, es que me equivoqué de zona, literalmente Ya os lo expliqué en el anterior vídeo, pero bueno, vamos a seguir consiguiendo en este caso todo De una zona que me gusta mucho, porque la verdad que lo que digo, al final, el complejo en el que está hecha la ciudad Queda realmente bien todo y uno se lo pasa en grande, investigando y explorando La verdad que luego he visto un montón de guiños a casi todos los juegos Que también me han encantado, he de decir que ha sido algo flipante Y bueno, parece que, a ver, es que parece que está aquí arriba, vale Digo, ¿dónde? Parece, me sigue saliendo más arriba A ver, ahí, vamos a cogerlo Ahí está Ahí como un escudo de... ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí Me he quedado en plan de, ahí como un escudo protector y no lo puedo coger, ¿por qué? Vale, aquí está el otro, lo cogemos, vale, nos hemos lanzado ya se dice arriba aquí a este lateral Y lo cogemos Como veis tenemos un multiplicador bastante grande, por no decir el definitivo Y hay un trofeo que creo que era hacerse con un montón de dinero Pero no estoy ahora 100% seguro de cuánto era De todos modos, lo he dicho, aquí hay ladrillos de sobra Vamos a ir a cogerlos todos y cada uno de ellos Aquí parece que hay otro Concretamente, vale, yo digo este que debería estar, a ver ¿Abajo? Pues no A ver, habiendo esto, esto me suena aquí, digo, a zona de excavar, ¿no? Vale, que no tengo aquí a nadie todavía que cabe Vamos un momentito entonces a... A venir a la construcción de Pixar, a ver si ahí nos dan alguno Y si no, vamos un momento a la casa de Edna Moda Y creamos un personaje con esa habilidad y ya está Lo he dicho, vamos primero a la construcción increíble Cinco increíbles ladrillos es lo que nos va a hacer falta Así que nosotros vamos a lío Que es lo fácil, vamos allá A ver Con Dash aquí Un poquito a Violeta, volvemos con Mister Increíble Llenamos a Dash, llenamos a Violeta Volvemos a Dash, pa, pa, pa Ahí, y ahora simplemente el Asti Girl y ya está Ahí lo tenemos Construcción en familia increíble realizada Ya sabéis que cuando acabemos todas las de los distritos No nos saltará otro trofeo relacionado con las construcciones Pero, oh, esto es la casa de U La casa de Up, señores Bueno, 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 pues aquí vamos a desbloquear al chavalín, creo yo Ya decía yo que estaba oyendo súper bien esto Y es que tengo el volumen en x2, madre mía Ahí estamos, mejor Perfecto Ahí está Russell ¿Tendrá este la habilidad de...? A ver Yo digo que debería tener la habilidad de buscar él Porque ahí está también el símbolo Así que creo que hemos acertado Y que no va a hacer falta ir a casa de Edna Moda, eh Algo me lo dice Vamos a ver si Russell no nos vaya, eh Ya sabéis que tenemos también el imán de piezas Que también ayuda Pero bueno, lo he dicho, Splashman Vamos a poner a Russell Que tendría que tener la habilidad, eh Tenía Ahí está Russell sí que la tiene Perfecto Ya tenemos todas las habilidades del juego con esta Perfecto Así me gusta, digo Si han puesto una zona en esta Debería haber un personaje en esta zona Por lo menos que desbloqueamos Que tengo la habilidad de rastreo Que bueno, que los que hayáis jugado a juegos de Lego La conoceréis de sobra Es una habilidad que está en prácticamente todas las entregas Y bueno, aquí no está Scooby-Doo Pero sí que está Russell Para traernos ese rastreo bueno Vamos a ir Y para adentro Mola mucho, eh Como han currado esta A ver, supongo que estará aquí arriba Vamos a ver Vale, aquí hay cosas para romper con Russell Y de nuevo Reconstruir Vamos al lío Ah, vale Pensaba que se iba a ir la casa volando Y me he quedado en plan super expectante ¿Sabéis? Me he quedado como Madre mía A ver, a ver ¿Se puede subir más para arriba? No, por aquí ya no Vale, pues bajamos Uop Y lo dicho Venimos fuera Y cogemos un nuevo ladrillo rojo En este caso a ver cuál es Destruir al contacto Vale, el típico ladrillo Que tenemos en un montón de juegos de Lego Creo que mola un montón Vale, pues Russell Ya que estábamos aquí cerca de la playita Vamos a volver a la playa Y vas a tener que hacer de nuevo De buscar tesoros Así que Vamos al lío La verdad que me gusta mucho Este rollo de El rastreo Ahí, ahí Ahí está Russell Detective Russell Madre mía Mirad qué bueno es en lo que hace Este chaval Tiene madera de CSI Madre mía Guapos ¿Qué queréis que os diga? Es que de verdad Me lo estoy pasando en grande Con el de Lego Los Increíbles Cuando lo termine Voy a tener que Aparte de que voy a Ponerme a saco con el Batman Para también terminarlo este verano Y con el Dimensions Que ya solo me faltan Creo que son dos dimensiones Para quedarme en el punto Que tenía antes Ya sabéis que se me borró La partida del Dimensions Cuando me faltaba nada Para terminar la guía Pero es que es un juego maldito De verdad, os lo digo La de que no haya ninguna guía Completa todavía en español Increíble, pero cierto Vamos ahora a venir por aquí Yo ya casi la tengo A ver, ¿consigiré romper la maldición? No lo sé Porque todavía me puede pasar Que ahora cuando ya prepare la partida Se me vuelva a borrar O sea Tengo ahora copia de seguridad Que no la había hecho nunca Pero es lo que digo Es algo increíble Lo del Dimensions Me da mucha rabia Porque es que me faltan Creo que son tres dimensiones O algo así Y ya está, ¿eh? Ya lo tenemos ahí al 100% Bueno, vamos a venir aquí Un momentito Aquí tenemos un ladrillo dorado De estos sencillitos Ahí está Y ahora pues lo he dicho Voy para arriba Porque algo me dice Que ahí arriba hay una carrera Bonita, bonita Me gustaría como siempre En comentarios Que me dijerais Que os está pareciendo el juego Si lo habéis jugado O si os lo estáis pasando bien Con los vídeos Porque la verdad que Lo que digo A mí me gusta mucho Ha sido un juego Que me ha sorprendido Porque no lo hubiera dicho nunca O sea, digo Es que Es divertidísimo O sea, con el tema De todas las cosas Que hay para hacer y demás La verdad que al final Que era un juego muy chulo Me ha sorprendido muchísimo La verdad Vamos a ver Este descenso En picado del edificio ¿Qué tal se nos da? Vamos a intentar ahí Recuperar el tiempo perdido Porque he perdido un poquito De tiempo ahí Parece que no Pero madre mía Ay que no Vale, ahora es subida Esta es la típica carrera Que pone en muchos de los juegos Que ya sabéis Que combina un poco Lo que es Las subidas y bajadas Para que aprendamos A controlar bien El tema del vuelo O sea, me gustan mucho Este tipo de carreras Lo digo ya Pero he de decir Que no sé lo que quedará Pero veo que de tiempo No voy tampoco tan bien Algo me dice que Voy regulín Ah no, no La jugada de sobra Madre mía Pues ya está Yo ahí pensando Uy, no sé yo Como voy de tiempo Pensaba que era lo típico De bajar hasta abajo Y luego subir hasta arriba Y no, ahí está Terminada Nueva medalla de oro Nuevo ladrillo dorado Calardonado Y no Vamos a seguir jugando Pero no a ello Vamos a ver Que hay por aquí más Vamos a venir al mapa Aquí tenemos otra carrera Supongo que esta será acuática Algo me lo dice Así que podéis hacerla con Dory Si todavía no tenéis el trofeo Ya sabéis Yo os lo dije La primera vez que conseguimos a Dory Completamos una carrera acuática con ella Y trofeo logro Desbloqueadito De los sencillitos ¿Vale? Pero bueno En este caso Viendo que es una carrera acuática Yo lo que voy a hacer es Voy a ponerme al señor Splashman Que siempre va tan bien Para estas situaciones Ha hecho uno de mis héroes favoritos Y no lo conozco de nada Es increíble Lo dicho Vamos a bucear Y aquí la tenemos señores La siguiente carrera Un minuto es el tiempo A batir Así que yo no me lo perdería Preparad los bracitos Las piernas Y a darle a la braza Vamos Splashman Que tú puedes Y bueno Una de las cosas Que me habéis estado comentando Para que veáis Que leo Sobre todo los comments Y lo que me mandáis De MPS y demás Sí La verdad que El juego me parece Muy divertido Me parece que lo han hecho Al final Yo creo que ha quedado Un juego muy muy bueno El Ego Quizás sea más cortito Que el resto De eso no voy a ponerlo En duda Pero es lo que digo Yo le pondría Una puntuación alta O sea A ver Está en mis juegos De Ego favoritos Me habéis preguntado muchos Está en una muy buena posición El tema es que En mi top 3 Por lo menos Es lo que digo Ya sabéis que a mi Lo que más me pira Son los superhéroes Y aunque estos sean superhéroes Me pira mucho más Marvel y DC Eso tiene mucho que ver Vale O sea Lo que digo Igual que Dimensions Me parece un juego Súper completo y tal Esto claro Como es de una peli Y demás Me gusta Pero claro En mi lista Creo que el top 3 Ahora mismo son superhéroes Es que es algo increíble De ahí no salgo De Marvel y DC De verdad El Batman 3 Por ejemplo Lo tendría ahora mismo Creo que en el top 3 Aunque creo que va a ser Sustituido por el de Lego villanos Os lo digo ya Tiene muy muy buena pinta Pero bueno Lo he dicho Que la verdad Que es un juego Que yo le pondría Entre un 7 y un 8 O sea Para ser un juego de Lego De los que sabemos Que hay que tener en cuenta Una cosa muy importante Para los fans de Lego Que lo entendéis Y todo esto Sabéis como van Los juegos de Lego Lego normalmente Tiene a tener dos tipos De juego Tiene el tipo de juego Con muchos DLCs Con pase de temporada Un juego muy completo Que tiene contenido Extendido durante X meses Y luego los juegos Que son como el Lego Movie Como por ejemplo En este caso El de Jurassic World Como por ejemplo En este caso El de Los Increíbles O el de Lego Ninjago Movie Sobre todo son juegos Centrados en películas O algo así Que son juegos Que son divertidos Y tal Pero no suelen ser tan largos Ni tienen tantos contenidos Descargables como los otros Este por ejemplo Se lo tiene El pack de skins Como hicieron con Lego Movie Así que Es lo que digo Son dos juegos diferentes Pero por ejemplo Claro El Lego Marvel Superhéroes La calidad del contenido Me ha gustado mucho Me ha divertido mucho La historia El guión es muy de esto Pero porque también Es un guión original Aquí realmente Si hemos visto las películas Claro La mitad lo sabremos Aunque hayan hecho cambios Y todo Que me ha gustado mucho Así que es verdad Que claro Hay cosas que no te va a sorprender tanto Pero porque es normal O sea Estamos hablando de que No es una historia nueva De Los Increíbles Es prácticamente lo dicho Es recrear las películas Como pasaba con el juego De Ninja Go Que sin embargo Lo que digo Me encantó Cosas que quizás Le haya visto a este Que si que me hubiera gustado Que incluyeran Sería algo Tipo un modo arena ¿Vale? Pero bueno Entiendo que como este Quizás está enfocado Para un público Un poquito más pequeño Y tal No han querido meter Nueva arena Ni se han querido complicar la vida Cosa que entiendo Porque también os digo Que creo que toda la carne En el asador Está yendo para el De DC Supervillanos Yo creo que el de DC Supervillanos No solo va a ser un triple A De Lego Sino que va a ser Vamos El juego O sea Os lo digo en serio Tengo muchas Muchas expectativas En ese juegazo Que va a salir Pero bueno Medalla de oro Lo dicho No me enrollo más Con las carreritas Vamos a construir más cosas Que todavía nos quedan Unas cuantas A ver Vamos un momentito Ahora a seleccionar Esta de aquí Ahí estamos Y esta le toca a Dash No quiero decir nada Vamos a venir aquí Y vamos un momentito A cambiar a Dash A ver A ver Vale Cambiamos a Dash Y ahora la carrera 30 segundos Es el tiempo a batir Así que ya sabéis Hay que ir muy rápido Vamos al lío Este tipo de carreras A mi me chiflan De verdad Allá vamos Uy uy Ahí he perdido mucho tiempo Os lo digo ya Pero bien Lo he hecho igual Perfecto Ahí he perdido mucho tiempo En ese saltito Tal Pero no pasa nada Medalla de oro Con Dash Ahí estamos Ahí estamos Ahí lo hemos visto Perfecto Vale Aquí tenemos una zona Con enemigos Continuar Vale Ya sabéis No hay que dar la jugada Otra vez Toda repetiríamos Y aquí Vale Aquí hay un ladrillo Vale Lo primero que vamos a hacer Es cargarnos a los malotes Con Dash Vamos allá Liberamos a esta persona Ya sabéis Para delitos ambientales Siempre que vengáis aquí Lo podemos repetir Lo tenemos Y ya sabéis Que hay un trofeo Que es de hacerlo 50 veces en total Vale Se juntan todos los delitos Ambientales Así que es muy sencillo Pero yo lo dejo caer Perfecto Vamos a coger El ladrillo Con Dash Y lo dicho A correr Por patas Vamos por aquí Que hay otro ladrillo De lado A ver dónde está Supongo que será Girando esta manivela Mágica Y ya está Fácil Rápido Y sencillo Vamos a ver Vamos a ver En este caso Nos quedarían ya Estos A ver A ver Me falta aquí Un ladrillo ¿No? Soy yo Me falta un ladrillo Me falta aquí Un ladrillo Y una construcción Increíble Que no está Desbloqueada Vaya 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 Será la última De todas Claro Que se desbloquea En el distrito Financiero Me va a tocar parar Aquí el vídeo Os lo digo ya Voy a coger los ladrillos Y lo voy a dejar preparado Para luego 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 terminarlo ¿Vale? Porque sí que es algo Que me lo imaginaban Me lo comentaron De que hay zonas aquí Que realmente Claro Tienes que volver Luego y demás Pero lo voy a hacer fácil Porque lo que digo Pondré este vídeo ¿Vale? ¿Cómo que lo pondré? Pues no sé Vamos a verlo Faltan solo tres zonas Así que realmente Será Esta es la construcción final ¿Vale? Donde supongo que se acabará todo En otros juegos de logro Lo han hecho Así que es normal Vamos de momento A cogerlo todo Lo he dicho Intentaré que sea El último vídeo de la guía ¿Vale? Explicando en el anterior vídeo Simplemente Donde se consigue a Russell Diremos que es la construcción De esta zona Y así Pues lo puedo ir completando No pasa nada No pasa nada Vamos allá Venimos aquí Estoy tan enfadado Que echaría la pared abajo Vamos a traer A Trujillo Y ahí va Ladrillo dorado Conseguido Y ahora cogemos este Vale Ahora lo único que nos faltaría Es lo que he dicho Es la construcción Que como veis Sigue sin aparecernos Así que para desbloquearla Claro Esta es la última De todas La última del juego Entonces supongo Que tendremos primero Que completar el resto De zonas Lo próximo entonces Que voy a hacer Va a ser venir al distrito Residencial Y completarlo todo Y luego volveré aquí Con este distrito Así que Sin más dilación Hasta luego Y bueno Y bueno Aquí estamos Lo he dicho Ya he ido al otro distrito Lo he completado Lo he grabado Para ponerlo Obviamente antes que este Explicando el tema De Russell Ya que estos dos Lo que digo Prácticamente podrían ir ligados Uno de la mano del otro Y cuando hemos hecho La construcción De este distrito Que estaba por aquí Que era la del Viaje de Arlo Nos ha desbloqueado La última de las construcciones En familia de Pixar Que es esta que vemos Aquí De el distrito financiero Así que sin más dilación Es el momento Ha llegado la hora ¿Vale? Ha llegado ahora Así que sí La hora de completar esto Y en este caso Lo he dicho Creo que es la última Construcción en familia Así que por cinco Increíble ladrillos A ver quién sube más La apuesta Vamos a por ello Vamos a construir La última De las construcciones Se supone A ver A ver No ha saltado ya El trofeo En el vídeo anterior Porque ya sabéis Que empecé este primero De todos los ladrillos rojos Pero bueno Si no se habrá saltado En este vídeo Se habéis ido a la guía Paso a paso Y lo he dicho Con esos trofeos Todavía nos faltan unos poquitos Así que vamos a ello Ahí está A por los trofeos A por los logros A por el cien por cien Como nunca lo antes Lo habíamos disfrutado Con Lego Los increíbles A la lámpara de Pixar ¿Qué hay en esa bola? Bueno, bueno Me ha gustado mucho Al final lo he dicho Hemos declarado Toda Municeberg Y toda Newburden ¿Va en serio? ¿Esto existe? ¿Junior como personaje? ¡Qué guapo! No me lo esperaba Os lo digo en serio Que no me lo esperaba ¡Wow! Esto sí que es increíble De verdad Vaya manera de terminar Con esta guía De zonas Ya sabéis que aún nos falta Contenido De los increíbles Pero esto es bastante 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 chulo Estoy muy muy sorprendido Y ahí está Trofeo increíble De verdad De construir todas las Construcciones estas Increíbles Y bueno Vamos a esperar un momentito Y ya que estoy Voy a venir aquí Y me voy a poner ese personaje Porque quiero verlo Para despedir el vídeo ¡Qué guapada! O sea A ver, a ver No me lo esperaba O sea Ha sido lo típico Que digo ¡Oh! Es como En la cintura De Pixar ¡Oh, qué guapo! Está muy chulo A ver, a ver A dar a ver A ver lo que mira Para el lado Y lo pongo así ¡Ah! Se saca la pelota A ver, a ver ¡Oh! ¡Qué crack! Bueno, bueno Esto después de No haces la mirada De Sosly al lado Por favor Parece que no Casi, casi Hubiera sido genial Que hiciera lo de ¡Oh! Y se gira la mirada Al lado Pero no Se saca la pelotita Pero bueno Está chulo, está chulo La verdad que me ha molado mucho Y lo dicho Ahora sí que sí Podemos decir que hemos terminado Otra parte De la guía de Lego Los Increíbles Ya tenemos terminada La parte que se basaba En limpieza de zonas Ya hemos hecho los desafíos Lo tenemos todo Así que prácticamente De esta guía Nos faltan especiales Que sí que voy a subir muchos Me habéis preguntado Sí, voy a subir prácticamente Lo que subo en todas las guías De Lego De personajes y demás Pero en este caso Importante Lo siguiente que vamos a hacer Probablemente Si no es ya Ponernos con la guía De los 12 niveles De historia Al 100% Para conseguir todos los Minikits y demás Me ponga con lo que sería Un especial De creación de personajes Porque así podemos Crearnos un personaje Muy polivalente Un superhéroe muy chulo Para luego La guía de zonas Tenerla lista Y vosotros vais a poder Modificarlo como vosotros Os guste Pero si no Luego ya estaría especial Porque también se desbloquean Dos trofeos Con lo de la creación De personajes Uno de crear un superhéroe Y uno de crear un superhéroe Con capa Por la broma esta De los increíbles Y las capas Que acababan con la vida De los superhéroes Que más puedo deciros De verdad Espero que os haya gustado Esta guía de zonas Que hoy termina No termina la guía Del 100% todavía Tenemos todavía más vídeos Que traer de Lego Los increíbles Pero ahora que es un paso Más allá Un nuevo objetivo conseguido Y espero que os lo estéis Pasando en grande Porque yo de verdad Que me lo estoy pasando Genial con este juegazo Lo dicho Disfruta de la vida Pasadlo en grande Y ya lo sabéis Nos vemos En la próxima Hasta el próximo vídeo Adiós All my friends Are heathens Take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves Y ya lo sabéis Y ya lo sabéis